Buenos días, doctora Marta Cecilia Santí, directora de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. Doctor Carlos Valdés González, director del Centro de Estudios Mexicanos. Señora Mariela Bremúrez, directora del Centro de Proyección Museológica del Museo Nacional. La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, el Museo Nacional. El Centro de Estudios Mexicanos y el Comité de Memoria del Mundo de la Comisión Costa Ricense de Cooperación con la UNESCO, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy, titulada «Lo que mata es la humedad». Condiciones ambientales para conservación a largo plazo del patrimonio fotográfico y audiovisual que estará presidida por el maestro Fernando Monzorio Alarcón, consultor internacional en el área de conservación, restauración y museografía. Para iniciar, le damos las palabras a la doctora Mata Cecilia Zambí, directora de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica y coordinadora del Comité Nacional de Memoria del Mundo. Muy buenos días, doctor Carlos Rodríguez, director del Centro de Estudios Mexicanos, señora Mariela Benúmez, directora de la Proyección Museológica, maestro Fernando Osorio, expositor de esta mañana, un cordial saludo y una bienvenida a este subpaís. A todos ustedes, los que nos acompañan, autoridades universitarias, directoras, directores de museos, de bibliotecas, de centros de documentación, colegas, estudiantes, amigos del patrimonio. Es para el Comité Nacional de Memoria del Mundo, la Escuela de Bibliotecología, el Centro de Estudios Mexicanos, el Museo Nacional, un gusto poder concretar la visita del maestro Osorio a nuestro país. Ha sido un esfuerzo sostenido de meses atrás poder contar con la presencia de don Fernando en Costa Rica. Hablando de un tema que es de interés para todos nosotros, y cuando digo nosotros nos referimos a todas aquellas unidades de información en las cuales nosotros laboramos, o por lo menos en el caso de nosotros formamos profesionales para que nos suman estos retos y estos desafíos del patrimonio documental y audiovisual. Es para la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información también un reto y un desafío poder enfrentar, poder abordar este tipo de temas desde la academia, poder formar profesionales con habilidades, destrezas, conocimientos, no solamente en la parte técnica, que muchos de ustedes saben, sino también es una responsabilidad nuestra sensibilizar a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales, sobre la relevancia del manejo de este tipo de conocimientos o de conceptos, de teorías, de herramientas, que a lo largo de esta semana el maestro Osorio va a compartir con nosotros. Agradecer la respuesta o la acogida del Museo Nacional, y doña Mariela, por favor, un cordial saludo y un especial agradecimiento a doña Lucío Fernández, quien es la directora del Museo Nacional, por permitirnos esta mañana estar aquí. Espero que sea de mucho y lo he hecho, todo lo que don Fernando va a compartir con nosotros, va a estar con nosotros esta semana, no solo en la conferencia, sino también impartiendo un taller en el Instituto México, así espero, cordialmente invitados también para los que nos quieran acompañar. Don Carlos, muchas gracias, como siempre, al Centro de Estudios Mexicanos, un aliado incondicional de la UCF y de la Escuela de Bibliotecología, muchas gracias, doña Mariela, el Museo Nacional se suma a esta cruzada por el patrimonio, no solamente por el patrimonio arqueológico, arquitectónico, natural, sino que ayer conversábamos con Fernando, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos o por qué no incluir en la agenda nacional el patrimonio rural? A ustedes nuevamente, muchas gracias y a todas las personas que han hecho posible que estemos en esta mañana aquí. Buen día. Agradecemos las palabras de la doctora Marta Cecilia Sandí, directora de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica y coordinadora del Comité Costarricense de Memoria del Mundo. Seguidamente, damos la palabra al doctor Carlos Valdés González, director del Centro de Estudios Mexicanos. Gracias. Muy buenos días a todos, muchas gracias, doña Mariela Bermúdez, por permitirnos estar en este lugar. A la profesora Magda Sandí, con mucho gusto el poder colaborar. Buen día a todos ustedes. Es un gusto para nosotros tener al maestro Fernando Osorio Alarcón, especialista en conservación de patrimonio fotográfico y audiovisual. La importancia de los documentos históricos en ocasiones es muy evidente. Yo lo pensaría como la pérdida de una fotografía de nuestros bisabuelos que en el reverso contenga, por ejemplo, la fecha en la que fue tomada o en el caso de mi especialidad, el deterioro de un sismograma de 1912, de un temblor muy cerca de, y con muchos daños en la Ciudad de México. Nos preguntaríamos qué valor tiene un registro sísmico de hace 107 años. Pues a la luz de los conocimientos actuales aportaría invaluable información y el perderlo sería terrible. Los Navajo y los Anasazi, en orificios que excavaban en los acantilados muy altos, muy lejos de ladrones, de animales, de la lluvia y de un ambiente muy seco y protegido, conservaban su mayor tesoro, curiosamente, muchas semillas. Sabían que un poco de humedad las haría germinar y las perderían. Las guardaban para tiempos difíciles y conocían muy bien el valor de la conservación. Y en otro aspecto, en el que podemos ver esta gráfica que tenemos aquí encima, es un gran tesoro con las condiciones totalmente opuestas a lo que vamos a ver en esta plática. Son los grandes cristales de Naica. Es una mina ubicada en la zona sur del estado de Chihuahua, que contiene una colección de cristales de selenita y de cuarzo, que son los más grandes en el mundo. Llegan a tener, como lo pueden ver en esa imagen, hasta 11 metros de largo. Los cristales crecieron bajo una temperatura y presión y sumergidos sobre todo en agua y en un ambiente adecuado a 300 metros de profundidad. Al remover el agua, porque estaban buscando minerales, fueron descubiertos, se convirtió en un gran tesoro geológico. La temperatura de este lugar ronda entre los 45 y 50 grados y el 100% de humedad. Esto permitió entonces conservarlas, pero las autoridades finalmente decidieron cerrarlas al público e inundarlo de nuevo. Ya que sin el agua, los cristales se fracturarían y entonces de ser una fantasía hecha realidad, pasó a ser una pesadilla real. Lo opuesto. Sacarlos de su ambiente los deteriora. Por eso sabemos que esta será una gran plática del maestro Sorio, sobre todo cómo evitar que la humedad o la ausencia mate nuestros documentos y objetos más preciados. Como bien dicen en este gran país, aquí pura vida al patrimonio fotográfico y audiovisual. Bienvenido. Gracias. Agradecemos al doctor Carlos Valdés González, director del Centro de Estudios Mexicanos. Seguidamente, damos la palabra a la señora Mariela Belmudo, jefe del Departamento de Proyección Museológica de Museo Nacional. Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos al Museo Nacional, el centro donde resguardamos la memoria de los costarricenses, donde protegemos la identidad, el patrimonio, en sus diversas manifestaciones. Un saludo para los integrantes de la mesa y especialmente para el maestro Fernando Osorio Alarcón, consultor en el área de conservación, restauración y museografía que nos acompaña hoy. Quiero externarles un saludo de la directora, doña Rocio Fernández, quien no pudo estar acompañándonos hoy por cuestiones de trabajo y reiterarles el compromiso que tiene el museo con el patrimonio, el compromiso que tiene el museo de apoyar todas las acciones relacionadas con la conservación y protección del patrimonio cultural y natural de nuestro país, apoyar y sensibilizar a la población por medio de múltiples acciones divulgativas y educativas, y reconocer que el Museo Nacional tiene mucho camino por recorrer, a pesar de que tiene un vasto camino ya andado, pues tenemos 130 y resto de años de haber sido creado y un vasto patrimonio documental y fotográfico, que tenemos que seguir cuidando para las generaciones futuras, además de otros tipos de patrimonio, que se consolida bajo una gestión responsable y comprometida de las colecciones. Les damos la bienvenida, les doy en nombre del Museo Nacional la bienvenida, esperando encontrarnos muchas veces más aquí. Nosotros este auditorio realmente es nuevo, ha sido construido y puesto en valores hasta este año. Recuerden que estas eran las lavanderías del cuartel, las lavanderías del antiguo cuartel bellavista. Si subimos un escalón más, nos encontramos con las cocinas y los calabozos del cuartel, y las duchas y los baños del cuartel. Entonces, ahora nos está sirviendo para precisamente divulgar la importancia de la conservación de nuestro patrimonio, lo que nos heredaron. Entonces, está la orden, ojalá podamos ver a muchos de ustedes, visitarnos y compartir, porque lo que se requiere para cualquier acción que hagamos encaminada a la conservación del patrimonio son las alianzas colaborativas que podamos hacer con otros entes y con otras personas interesadas, y por supuesto con la academia. Así que, bienvenidos y muchas gracias. Damos las gracias a la señora Mariela Bermúdez, jefe del Departamento de Proyección Museológica del Museo Nacional. A continuación, la doctora Magna Cifrías Sandí, hará la presentación del maestro Fernando Osorio Alarco. Muchas gracias. Les pedimos a un cargo, señora Mariela, por favor, a irse a la primera fila. Bueno, me corresponde a mí presentarles al maestro Fernando Osorio Alarcón, de nacionalidad mexicana. Tiene estudios en ciencias y artes de la imagen por el Instituto Tecnológico de Rochester, en Nueva York. También tiene un diplomado en conservación de fotografía por el Museo Internacional de Fotografía y Cine, George Hitzman House, en Rochester, Nueva York. Desde hace más de tres décadas, trabaja en la conservación de imágenes fílmicas, fotografía y materiales audiovisuales. Ha sido profesor titular del Seminario Taller de Conservación Fotográfica por espacio de 11 años, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, I-N-A-H, esas son las siglas. También fundó la Cinemateca Luis Buñuel, la Fonoteca Vicente Mendoza y la Fototeca Juan Crisóstomo Méndez Ábalos. Esto en la Ciudad de Puebla, de donde es originario el maestro Osorio. En 1982, también crea el Centro de Información y Documentación de la Cultura Audiovisual de la Universidad Autónoma de Puebla. En el año 91, ingresa al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, donde trabajó allí por espacio de unos 15 años en el desarrollo de tecnología para la preservación del patrimonio de las imágenes y allí fungió como líder del proyecto Permanencia de la Imagen. También ha sido director del área de acervo de la Cineteca Nacional, corresponsable del proyecto de la Fonoteca Nacional y de la Reestructuración de la Fonoteca de Radioeducación, donde contribuyó al diseño de la norma mexicana de catalogación de documentos sonoros. Es miembro del Subcomité de Tecnología del programa Memoria del Mundo de la UNESCO París. Además, estudió conservación de cine en el Archivo Fílmico Estatal de Alemania Democrática y en el Archivo Fílmico de Gran Bretaña. El doctor, perdón, el maestro Osorio, también ha sido jefe de difusión filmoteca de la UNAM, subdirector de Información Científica y Tecnológica del CONACYP México, miembro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Fototecas del INAH y también conservador de colecciones de la Fundación Televisa. Es miembro del Seminario de Imagen y Documentación del Centro de la Imagen desde el año 2012, en el cual, desde su posición, ha contribuido al diseño de la norma mexicana de catalogación de materiales fotográficos MMX-069-2016. Desde el año 2015, coordina el proyecto de los Observatorios del Patrimonio Fotográfico y también es coordinador invitado del Programa de Formación en Conservación del Patrimonio Fotográfico en el Centro de Fotografía en Uruguay. El señor Osorio también tiene publicaciones referidos a la conservación y presentación del patrimonio fílmico y así como otras actividades que tiene a su haber, ha participado en múltiples eventos a nivel nacional e internacional en el tema del patrimonio fílmico. Con ustedes entonces, el maestro Osorio, pero antes de iniciar, les agradecería, por favor, poner sus celulares en modo silencio indicarles que en caso que tuviéramos que evacuar este recinto, pues lo haríamos por esta puerta de manera ordenada. También les vamos a advertir que hay una marcha programada y el destino final va a ser la Asamblea Legislativa, entonces si oyen música, si oyen gritos al garabía, ya sabemos que no es por el patrimonio, sino es la marcha. Bueno, ojalá fuera del patrimonio, es la marcha de la caja y de los funcionarios públicos o los sindicatos. Y también decirle al maestro Osorio que no se nos sobresalte porque pasa el tren aquí atrás, entonces esto va a vibrar un poquito también, pero bueno, esos son sonidos, efectos especiales. Bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes al maestro Fernando Osorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda. Muchas gracias a la universidad, a la Escuela de Boteconomía, al Centro de Estudios Mexicanos, al Museo que nos acoge el día de hoy. Y muchas gracias a ustedes porque puede haber ponente, autoridades, pero sin Colm, no habría charla. Así que muchas gracias por venir. Bueno, yo no puedo hablar sentado, así que no va a parar. Y no sé si necesitamos el nitrófono o no. Si se necesita, bueno. Entonces, bien, yo voy a dividir mi charla a la mejor en tres partes. Todo el mundo me ve, todo el mundo ve la montaña. Y la primera parte, voy a mostrar muchos deterioros causados por la humedad. Y por qué la materialidad de los soportes tiene este problema de responder mal a la humedad. De los soportes, de materiales fotográficos y audiovisuales en general. A lo mejor voy a usar alguna tecnología que es un poco común y lo que no entiendan, pues, me paran cuando hago confianza en medicina y es eso. Y varias cosas. La segunda parte, voy a hablar de la gelatina. Nada más de la gelatina. Y la otra parte, voy a hablar sobre una encuesta y algunas reflexiones sobre el quehacer del patrimonio audiovisual y digital. Bien. Entonces, todos tenemos humedad en el ambiente. Todos vivimos con cambios estacionarios. pero hay más humedad mientras más cerca de los cuerpos de agua estamos. Y la humedad no es solamente la lluvia. Es la lluvia y lo que se queda después de la humedad contenida en el aire que nosotros llamamos vapor de aire. De alguna forma, nosotros estamos acostumbrados a vivir en urbes más o menos contaminadas. Pero lo que más nos importa de la contaminación es el azufre. Y ese azufre combinado con la humedad es lo que genera un gran oxidado. Un potencial de deterioro humedad. por eso nosotros custodiamos el patrimonio en edificios. En edificios que nos proporcionan un hábitat para nuestra la custodia para la custodia de nuestros materiales y alejándonos y protegiéndonos de el exterior. Muchas veces esos locales están acondicionados con enfriadores de aire y con desunificados. Tenemos un aparato que enfría y un aparato que desunifica. Porque lo que queremos es que los materiales que hemos llamado con valor patrimonial, los soportes con valor patrimonial, no sufran más daño. Ustedes no ven la pantalla. Pues ¿por qué no me pide la luz con su silla? Entonces recibimos porque si no se van a imaginar lo que estoy ahí y real. cuando nosotros tenemos en nuestros repositorios, bóvedas, almacenes que guardan nuestros materiales, tenemos tres grandes factores. Tener una temperatura estable, tener una humedad relativa baja y tener una calidad del aire igual a la calidad del aire de un laboratorio que empaque medicamentos, que fabrique medicamentos. Una calidad del aire que se llama 99% EPA. EPA significa alta eficiencia para atrapar partículas. O sea, que no hay 100% que no pase ninguna partícula. El 99% no va a pasar una chiquititita. Entonces, cuando hay infecciones hospitalarias, es que algo falló con el filtro EPA o con la calidad del aire del hospital, no atrapó. ¿Y qué queremos que atrapar en nuestros depositorios? Queremos atrapar oxidantes, gases oxidantes, gases que, en combinación con el poquito vapor de aire que existen, no perjudiquen a nuestros soportes. No vamos a hablar de los contenidos, yo voy a hablar nada más de la materialidad. Los conservadores primero hablamos de la materialidad, de lo que está constituido el documento patrimonial. Lo que contenga es otra base. Pero nosotros queremos que los cambios estacionales, las condiciones climáticas de cada estación, no nos afecten. Nos afecta el cambio climático, sí, y por qué, pues porque vamos a gastar más dinero en luz celeste, para que las máquinas trabajen eficientemente, necesitan muy buen voltaje, necesitan mucho mantenimiento, lo que se llama la gestión, seguimiento de sustentable de condiciones controladas. ¿Qué tan controladas deben ser? Pues en un quirófano muy bien controladas. Y en el patrimonio posigual que el quisiéramos pensar, a veces no lo logramos, pero bueno, no hay peor gestión que la que no se hace. Yo voy a mostrarles a este señor, que es Jim Riley, que es uno de los científicos de la conservación que empezó hablando y estudiando una fuertu y ahora ha terminado haciendo muchísimas herramientas para hacer esa gestión sustentable de la preservación. Y hace unos meses en París en una escuela de primavera que organizó el Instituto de Investigación del Patrimonio, James Riley inició su charla o finalizó su charla con esto. los problemas de la preservación de la fotografía y mencionó algunos son hay que conocer mucho hay que conocer mucho hay muchos materiales hay muchos nombres hay muchos términos hay un tesalus muy grandote diríamos para los científicos científicos de la información hay mucha química hay mucha literatura escrita al respecto hay muchas formas de deterioro hay mucha tecnología y mucha alta tecnología y eso que significa una inversión es decir hay muchos árboles y no hay suficiente bosque entonces que bueno que yo tengo más de 65 años porque ya me va a preocupar la preservación de las de las todas aquellas cosas que nazcan nacidas digitales eso les va a tocar a los que tienen menos de 30 en este momento eso si van a ver que el bosque es muy chiquito cada vez que hay un nuevo producto es más difícil conservar el señor con su sonido va a tener un problema con su tarjeta y no va a saber qué hacer con su tarjeta y cuando llega a su casa cuántas fotos tienen ustedes en sus temas cuántas fotos hay en sus hay fars 35 mil y tenemos que aprender a ser budistas tenemos que aprender del budismo el desapego hay que borrar con ciertos criterios porque no va a haber archivo ni museo nacional que lo pueda tenemos tenemos que ser selectivos desde ya pero de todas estas cosas que Jim Riley nos dice uno de esos vectores de deterioro es la humedad y la humedad mata a nuestros soportes si no la controlamos bueno todos queremos conservar nuestras conexiones con el principio de las muñequitas de maderas rusas guardar una dentro de otra crear barreras y barreras y barreras para que para que no hay que la humedad va a decir bueno y por qué entonces la temperatura los ambientes fríos ustedes se acuerdan que en la secundaria nos decían que el calor catalizaba que cuando poníamos y lucíamos calor a una reacción la catalizábamos hacíamos que sucediera mucho más rápido bueno ¿por qué creen? porque así lo dijo dios el estado bien bueno posiblemente el noveno o el décimo pero tú unas razones y es que cuando inducimos calor a la materia los electrones empiezan a colisionarse hasta que el calor es una energía entonces entonces si nosotros bajamos el índice de colisión el índice de fricción de estarse golpeando unos con otros van a lugar más los materiales van a tener mayor esperanza de vida los materiales pero el tema de la charla es la humedad bueno pues cuando nosotros queremos saber qué tal número está un ambiente utilizamos un aparatito que cuesta mil dólares ese aparatito analógico sigue costando mil dólares puesto en aduana bueno este es un hidrotermógrafo y bueno pues ustedes saben que un hizmotegrógrafo funciona con bimetales para medir la temperatura y funciona con esas puerditas que ustedes ven ahí que son de 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 un ah es que la pantalla no refleja no es sofá esas esas eh cuerdas que tienen ustedes ahí eh son eh hebras de cabello y el cabello absorbe la humedad muy rápidamente y también la piel está tan híbrido entonces cuando esas hebras de cabello están en un ambiente muy húmedo se van a distener y esa pulmita del hidrotermómetro va a bajar los mil sobre una gráfica entonces así sabemos cuáles son las variables cuánta humedad hay en el día cuánta humedad hay al mediodía cuánta humedad hay en la noche y los conservadores cuando llegamos a un museo lo primero que vamos a ver es el bibliotermógrafo o el batalón o el medidor porque así sabemos cuáles son las condiciones en las que está un archivo una biblioteca o un museo si yo antes de entrar a un museo en cualquier museo del mundo yo voy a ver el museo del mundo antes de ver la obra me va a ver el look por allá y voy y después le pregunto por qué es importante porque de esas visitas se aprende se aprende que el desarrollo no es todo por los países desarrollados no son todo no todo el mundo tiene el dinero eso es lo que quiero decir para hacer esto aunque tengamos mucho dinero el problema es muy fuerte y no podemos resolverlo tan fácil más bien se resuelve con mucha estrategia un termómetro dial o un hidrotermómetro dial funciona por la distensión o no distensión o contracción de un bimetal o de una aleación de metal así que cuando nosotros decidimos comprar aparatos para medir tenemos que conocerlos los conservadores tienen que ser como tecnólogos tienen que conocer a fondo qué instrumento usan entonces mi gran discusión con los archiveros españoles es que ellos creen que saben conservación y no es cierto en España los conservadores se han atontado y les han dejado que les coman el terreno y entonces los llaman para restaurar y un conservador no solamente restaura un conservador tiene que evitar la restauración tiene que hacer conservación preventiva pero para que hagamos conservación preventiva necesitamos tener conocimientos tecnológicos muy sólidos y saber cómo funciona una palabra y que el señor del aire acondicionado cuando venga a cambiar los filtros los cambie no los limpie y no nos vea la cara entonces tenemos que saber cómo es un filtro y tenemos que hacer leer el ABC del aire acondicionado y el ABC del aire de la desunificación y tenemos que saber interpretar una tabla psicométrica y enseñarle a nuestro administrador y a nuestro director para qué sirve eso entonces además de que la humedad pueda ser lo que lo que tenga que ser de malo o de bueno tenemos que saber cómo funcionan los aparatitos para medir la humedad relativa y hay muchos hay aparatitos muy caros o hay aparatitos de 90 dólares pero con fuerza y con azúcares de inmersión hacer músculo como los cicrómetros de matraca que son esos dos que están ahí este es un cicrómetro de matraca este es un cicrómetro de matraca pero este es un termómetro de un psicómetro a la vez y es eléctrico de pilas y cuesta ¿cuánto será? 50 dólares 120 dólares pero todos esos aparatitos los necesitamos para usar el terminómetro o para usar el data log o para usar cualquier otro sistema necesitamos tener verificación bueno los soportes de los materiales audiovisuales y la fotografía porque ahora tenemos que visualizar que la fotografía es y no parte de los materiales leídos por una máquina los audiovisuales están leídos por una máquina la foto no a excepción de esa máquina de las nacidas digitales necesitamos una máquina para leer fotos actualmente antes ¿no? antes era una lectura con nuestros ojos pero los los soportes que ustedes ven ahí metal vidrio papel metal vidrio papel plásticos todo eso la humedad lo aliquida el metal lo oxida el vidrio provoca un fenómeno que se llama vidrio llorado la asiliación es decir la pérdida de ciertos componentes del vidrio que son sustituidos por agua a todo el mundo nos ha pasado que cuando estamos limpiando con mucho esfuerzo un vidrio que da al exterior que es una ventana hay un momento que vemos y rompemos el vidrio de tanto limpiar ¿no es cierto? rompemos el vidrio porque estamos dispuestos a la lluvia y al agua y al humedad y tiene una vida útil ningún fabricante de ningún soporte fotográfico audiovisual nos dijo o nos ha dicho ni pensemos que nos va a decir que va a durar cien años ¿cuál es el esplendor de la biblioteca de Alejandría? que hay muchos bibliotecarios que deben saber expertos en la historia del libro ¿cuál es el esplendor de Alejandría? ¿cuántos años? el esplendor nada más nada más que enfrentarles el esplendor mil años yo les recomiendo que lean un libro que a mí me ha gustado mucho que he disfrutado mucho que lo he leído muchas veces que se llama The Vanish Library de Luciano Canfora la biblioteca que se desvaneció The Vanish Library está publicado por la Universidad de California y ahí dice que pues nosotros cuando decimos en nuestros archivos en nuestras políticas documentales vamos a hacer todo esto para que dure cien años y es por cierto que la de Alejandría y Alejandría no está entre nosotros no sé por qué sabe Platón porque lo publicó el Fondo de Cultura o el Fondo de Cuba porque que alguien se lo llevó en la República se la llevaron a Paraguay se la regaló Teopatra en un acto apasionante Marco Antonio sí, claro es cierto pero en un de los amantes más cultíferos para la historia del libro es la relación que tuvieron esos dos bueno nosotros decimos queremos cien años y cómo podamos obtener que nuestros materiales audiovisuales que no son de papiro que no son de fibras largas pues duren cien años pues condiciones frías y secas y con buena calidad y higiene en el aire seco el aire frío si no tenemos eso vamos a tener problemas el papel ya sabemos no necesitan que hablar del papel el papel las imágenes físicas las partes de las imágenes físicas de la fotografía están en positivos si el negativo que es la matriz pasa a su positivo a su imagen o sea para que podamos entender y disfrutar la imagen visual de la toma fotográfica o cinematográfica tiene que pasar a un papel y en el cine tiene que pasar a otro plástico igual que el negativo bueno pues los plásticos son orgánicos unos vienen de de la celulosa del algodón o sea el nitrato de celulosa es algodón disuelto para que se vea tan transparente con qué con una silomite es nitroglicerina el nitrato de celulosa es explosivo inflamable se quemaban los cines se quemó la siléptica nacional en 1282 ¿por qué? 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 porque el nitrato de celulosa en una situación inestable es explosivo con 40 grados de temperatura nada estamos 40 grados para que sí señor no es que me queda un lado digamos en el caso de estos soportes digamos la materia de conservación deben de tener los mismos requerimientos en cuanto a temperatura humildad y aire o se manejan diferentes ¿cada uno de los soportes? sí claro puede usted manejar el dinero para manejar los diferentes pero eso no es como Harry Potter magia muy difícil pero qué bueno que usted lo menciona cada uno lo va a responder diferente por una cuestión que quiero que nada más me recuerde histéresis entonces los plásticos orgánicos orgánicos como la celulosa el cho celulosa tiene ese problema pero ¿quién promueve su estabilidad? la humedad el acetato de celulosa que es el siguiente plástico que se utilizó en la fotografía y en el cine pues en lugar de usar ácido nítrico usaba ácido acético un ácido débil y ese ácido débil pues resultó peor porque él es tan débil que con menos agua se viene dentro bueno y el poliéster es el único plástico sintético que tenemos que no sabemos cómo se va a comportar porque es muy joven es decir apareció a finales de los 50's en la industria cinematográfica en la industria fotográfica lo que sí sabemos es que es muy duro tan duro que no se utiliza para los negativos de cámara porque se acaban las cámaras acaban los engranes de las cámaras no se utiliza para la proyección de películas porque acaban los proyectores o acababan los proyectores porque ahora ya saben que no ya no proyectamos películas en formato cinematográfico sino en formato digital en un DCP bueno pero eso no nos resuelve el problema de la conservación que tenemos de nuestro cine o de nuestros este documentos en estos autóctones así que lo que tiene que ver con los con con la con la humedad de la fotografía pues miren si podríamos bajar un poquito el nivel de la luz y se podríamos apagar la escala y a lo mejor para que no les den reflejo porque no sé si todo el mundo ve bien ah perfecto ahí viene Juan bueno ese es un papel salado que ha sido expuesto a la humedad y vemos como ha deteriorado la imagen si es ese papel salado es un papel de acuarela delgadito un fabriano delgado con una una solución de hidrato de plata no tiene ninguna glutinante entre el papel y el elemento que forma la imagen si hemos metido un papel salado un papel que hemos salado con cloruro de sodio con sal de mesa no sal de cocina la sal de mesa tiene muchas cosas con sal de mesa de cocina lo hemos salado lo hemos secado lo hemos puesto en un baño con un trato de plata el momento en que hay un trato con función el cloro y la plata se ha formado un cloruro se seca en la penumbra en la oscuridad y tenemos un papel fotosensible le hemos puesto encima un negativo de un retrato y lo hemos expuesto a la luz del sol por contacto y a la luz por el egrecimiento directo con la luz del sol eso se llama printing out paper impresión por oscurecimiento de la plata en contacto con el sol cuando nosotros metíamos en las papeles la ampliadora y después se habla las cubetitas con el revelador en el cuarto oscuro que no lo oscuro era rojo entonces eso se llama developing out paper papeles de desarrollo de la imagen por medios químicos eso es fotoquímica por eso decía el libro hay que saber mucho en cada proceso hay que saber su fotoquímica bueno pero la humedad no importa cómo esté hecha se va a acabar porque el agua va a oxidar las partículas con las que está hecha la imagen y ustedes saben que cuando ustedes clavan en el muro un clavo y al cabo de cinco años lo sacan no es el mismo clavo el clavo pesa menos ha perdido más tiene oxidación y esa oxidación se manifiesta como corrosión la corrupción es la pérdida total de materia ha perdido más ¿qué pasa si nosotros perdemos más corporal? pues aportamos nuestra esperanza de vida ¿no? ¿sí? entonces ¿quién preferir estar gordito o flaquito? bien todos tenemos en nuestras familias fotografías de eventos sociales despedidas de soltera comidas graduaciones bueno pues miren ahí está la huella de todos los que tocaron la imagen después de comerse un taco pero lo peor es que esas huellas digitales con la humedad del ambiente reaccionaron reaccionaron con los lípidos y todo el condimento de los tacos con la imagen esto se llama oxidación de la plata a veces se llama en el desagües que les gusta los bibliotecarios hacerse ¿no? plata dicroica espejeo de la plata bueno todos cuando hacemos los arios tenemos el problema primero en términos científicos después el popular bueno pero ¿eso qué es? ¿esa imagen tiene el mismo problema que el clavo? ¿sí? si nosotros hubiéramos pesado esa imagen en una balanza milimétrica con una gran precisión y lo hubiéramos pesado 50 años después no tiene la misma cantidad de plata la plata que estaba formando la imagen blanco y negro que hizo el fotógrafo en esta reunión social que vemos en la imagen visual pues se veía ahora es difícil que se vea los detalles de los ojos donde había menos negros ya no están se han ido esas densidades que hacían los detalles los detalles en las altas luces son tan formados por susceptibles por prescindibles canidades de gris de tonalidades de gris los detalles en las sombras por rasgos más negros que otros pues eso ya no se han ido porque porque parte de la plata ha reaccionado con el agua el agua la ha cercenado en su cadena y las partículas de cadena han subido a la superficie de la microcapa de la capa delgada y entonces cuando viene el primer rayo de luz ya pasa cuando entra un rayo de luz sobre una superficie púlida se refleja con el mismo ángulo con el que incide ¿cierto? cuando el torrente de electrones continúa porque la luz es un torrente de electrones es como un ferrocarril un vagón viene atrás del otro unos vagones pasan y otros no pasan pero los que llegan a penetrar por su longitud de ahondar esa microcapa de planta entran y regresan por otro ángulo y se cumple la segunda ley de Snell de repacción entonces por eso nosotros vemos como si fuera un espejo que a nuestro ojo no es capaz de decir a mi a ti solamente pasan los vagones con esta latitud pasan todos como podemos hacer que no pasen todos esos entonces si nos vamos a hacer restauración óptica y como es eso pues con unos lentes polarizados con unos filtros polarizadores polarizamos la fuente y nos polarizamos nosotros y entonces no más dejamos que pase si siguen en esto que es que hacemos un dibujito y les explico por qué pasa eso lo bueno es que esto es muy bueno yo puedo hacer dibujitos aquí vamos a poner un pizarrón vamos a decir este es un corte transversal de esa foto y aquí vamos a poner esta nuestra imagen esta es nuestra imagen lo amarillito es el papel este es el papel perdón esto no me gustó este es el papel y aquí está la luz y ahora vamos a pintar los elementos que están formando la imagen estos son los elementos que están formando estos son los elementos que están formando bueno cuando el primer rayo de luz en consenos normales llega y sale con la misma dirección a nuestros ojos esto es nuestro y y cuando nosotros tenemos una microcapa aquí porque ¿de dónde vienen? pues porque estas partículas se han migrado a la superficie partículas de la de la plata filamentaria que está formando la imagen ¿qué es eso de la plata filamentaria que está? bueno todos ustedes tienen un suéter de lana y a veces se les forman unas pelucitas que tienen ese tipo sí filamentaria como si fuera una tela ¿qué hace la humedad? la humedad lo que hace es esto fracciona la partícula es la mitad y todas esas partículas que quedan sueltas que decimos que abandonan la cadena de materia metálica llamada planta metálica suben y cuando suben a la superficie cuando hay agua en la superficie ¿por qué? porque la gelatina cuando hay agua es altamente hidroscópica y cuando no hay agua se contraer y cuando hay agua se expande ah pero la gelatina tiene memoria y entonces siempre va a expanderse y contraerse y expanderse en el mismo hasta que forma una grieta y cuando hay grietas en la gelatina entra más fácil el vapor de agua y que más entran las bacterias y los oxidantes entonces decimos que cuando hay en la gelatina grietas o craqueladuras hay celulitis exactamente que la celulitis es una memoria de tejido y ahí es a donde rompen las cosas así que cuando hay mucha humedad por mucho tiempo cuando usted expuesta a esos cambios estacionales porque nuestras botas en nuestros clósetes y en nuestros libreros y en nuestro cajón de la abuelita no tienen temperatura en la calidad del aire tienen el polvo maja tienen la crema libera los billetes del ahorro entonces aquí lo que nosotros queremos es explicar que esta microcapa hace esto y cuando sigue el segundo rayo hace esto entonces vemos realmente dos imágenes pero las vemos como ruido como espejo espejo de la plata bien vamos a regresar al discurso bueno que más hace la humedad miren este es un taquerroquipo que está hecho en una moneda de plata es para un guardapelo es un taquerroquipo joya la chica está protegida por un vidrio está en el en la parte de frente de la moneda pero al chico no le fue bien estaba en el otro lado no le tocó vidrio y mira nada más cómo está no si oxido pero ese color de oxido no es igual al oxido en una impresión mecánica gráfica de tinta sobre gelatina ¿de dónde viene esa oxidación en el papel del marco porque el marco tiene clavos y qué hace el marco enmarcaron la foto y cuál es su función detenerlo aislado tiene una guarda de primer nivel pero tanta humedad esto es en un museo en Brasil ya no más voy a los museos a ver cosas de deterioro no de verdad voy a venir a decir nada voy a venir de incógnito no bueno entonces ¿de dónde quiero que uno recoge? la colección de diapositivas para enseñar de la realidad de la vida bueno entonces aquí vamos a ver bueno este color no es igual no el color café del contenedor sino la corrosión ¿y eso qué es? es el color del azufre es el color del diablo es el color del diablo si hubiera el diablo bueno bien pero estos son los metales y acá tenemos otros ejemplos que me gustaría mostrarles de diferentes plásticos en diferentes estados de acidez y ahora introducimos un concepto que es la acidez es decir que no solamente va a color sino al momento en que oxida hay subproductos y esos subproductos generalmente son generados por un proceso de acidificación porque ¿por qué hay acidificación? porque ese sobrecito que ustedes ven ahí pues no es libre de ácido es un papel glacín en donde estuvo guardada esas fotografías y hay un detector una tirita verde que ustedes ven ahí es una tirita de papel filtro con bromocresol verde el bromocresol verde es un una sustancia una mezcla que en ambientes ácidos cambia de color el azul celeste al momento de entrar en contacto con el ambiente el solrecito va cambiando a verde y eso es suficiente para decir que está muy ácido que cambió tres o cuatro órdenes de pH ya saben que el pH es el limón ¿cuánto tiene? 3.2 2 el de aquí bueno entonces muy bueno medio limón en agua tibia en ayunas y verán como viven cien años es un oxidante o un antioxidante un antioxidante entonces aquí nosotros vemos como hay diferentes calidades en un mismo sobre ¿cuál va a ser el sobre o cuál tiene que de las placas esas haya estado en el sobre la que tiene el espejo de planta la acidez más la humedad más el sobre inadecuado esa no es una buena muñequita rusa ese sobre no es una buena matriosa sí entonces no podemos meter sí en la fotografía anterior estaba un botecito de tajín de salsa picante ¿por qué? ¿dónde acá? ¿en dónde está la película? ¿ahí está atrás? ¿ahí quedamos? ¿nos llamó la atención si es? ¿que usemos tajín para vender las películas? déjenme ver ahorita ¿por qué es eso? a ver no, pero hay mayonesa es decir le voy a decir a dónde sale esa foto esa foto es de un coleccionista privado de cine que tiene siete mil películas en Buenos Aires en el centro de Buenos Aires su casa está llena de ya vive entre las películas o él vive no las películas con él sino entre las películas entonces me dijo mira Fernando este acabo de encontrar esta es un documental muy importante de antes de la dictadura o durante la dictadura y mira la rata y no sé cómo estará porque siempre los coleccionistas quieren que uno les diga ¿cuánto problema? está bien pero o sea ahí estaba estaba preparando ahí unos nachos ahí miren nada más observación que nos hace usted muy buena pero bueno miren aquí hay otra otra forma de oxidación así y estas son materiales en blanco y negro que tienen plata tienen plata ¿por qué creen que las personas que se dedican a levantar o a reciclar basura compran las radiografías? porque hay una manera de quitar el desmulciado y recuperar la plata ¿eh? bueno pero ¿qué pasa con las fotos a color? las fotos a color lo que nosotros llamamos fotografía cromogénica no tiene plata tiene tintes orgánicos y los tintes orgánicos son muy brillantes necesitan poca luz para no así los pigmentos o las tierras como se dice los tintes orgánicos son solubles en agua así que todas nuestras fotos a colores ya no fijan cuando estén expuestos a la humedad se van a volver ¿de qué color? magenta ¿por qué? porque el tinte azul el cial es el tinte más inestable que ha habido en la historia de la civilización ¿quién que conoce en la historia de la civilización occidental cuando aparece la palabra cial por primera vez? Héctor no tenía una caballera cial cuando muere Héctor no dicen que es el hombre que tenía el cabello del color del Adriático es un vero el primero que habla del cial ¿qué creen que tienen los cedes y los débedes? ¿por qué nos van a dar un un disco por dos dólares para almacenar quién sabe cuáles guías de cien ni nada tenía cien no sirve para almacenar nada a largo plazo todas las películas las fotos tanto las negativas como los positivos cromogénicos en ortografía color que ustedes desde mil novecientos cuarenta y cinco treinta y cinco todo este material o sea casi cien años de fotografía color es inestable por eso ven las películas las películas ustedes tienen a veces películas en super ocho milímetros o han visto alguna película que está ligeramente magenta porque ya perdió el cielo vamos a ver cómo es el problema de esos pics si yo en un pequeño vaso con agua debo caer una gota de tinta de mi pluma fuerte qué pasa con la gota toca y después de un tiempo que no hay azul ¿verdad? se desaparece es lo que está pasando con esa imagen el retrato el acercamiento al microscopio de un rayón que tiene y podemos ver que hay como coloraciones extrañas colores que no son de la piel colores que no son de la realidad eso en óptica se llama pseudo coloración esos colores no sabemos de dónde salieron entonces está pseudo coloreada simplemente son las reacciones de las de los tres colorantes que tiene una foto colore cial magenta y amarillo el amarillo está más bajo está junto a la gelatina después el magenta y aquí y la gota lo puso el más sensible primerito el cial está a flor de el primero que se va así que nosotros vamos a tener que digitalizar estos materiales tan cual están para preservarlos para las futuras generaciones y vamos a tener que decir en la base de datos que está mal la conservación que el estado de conservación está mal eso no es tenemos que poner un metanato que diga que no está bien conservado que no son los colores reales que la chica no tenía esos verduras bueno ningún disco quien preguntó del blu-ray no ningún disco eso no es un acá iba la tal informa eso es para que usted lo tenga en su casa pero mire cuando hicieron Casa Blanca la verdad hay que tardes que no la gente había hecho Casa Blanca había hecho las películas de Chaplin había hecho las películas de Douglas Fairbanks que no han un fijo tenso cogió los originales y los guardó en una bóveda climatizada en Hollywood y ahora si usted quiere usted tiene tres mil dólares yo le doy una copia de Casa Blanca en treinta y cinco milímetros impecable sin necesidad de restauración de nada a lo mejor le va a tener que hacer una remasterización del sonido los de Chaplin están en perfectas condiciones el gran dictador en tiempos modernos pero pregúnteme con una película mexicana como mecánica nacional el negativo está rayado entonces todo lo que se saque de mecánica nacional si no la digitalizamos está rayado o la película Canoa en los primeros cinco minutos usted no entendía nada que sonido apésimo en las películas mexicanas pésimo hasta que luego THX y Dolby y el sonido digital pero no entendía nada yo no entendía nada bueno pues aquí estamos hablando de fotos fijas a colores esto se aplica al cine a colores sí es lo mismo son los mismos procesos homogénicos bueno pero que otra cosa hace la humedad pues esto es decir destruye y solamente deja el soporte los plásticos tienen alcanfor los plásticos tienen un plastificante que con la humedad con el tiempo desaparece se evaporan ¿a quién le ha tocado? realmente esto pasa con la población femenina que un día llegan a la casa de la abuelita o de la mamá y dicen ah te voy a regalar las arracadas que te compré cuando naciste las arracadas están en una cajita de plástico un estuchito de plástico y el estuchito que ha estado guardado 40 años impecable cuando se la entregan a la nueva dueña lo deja caer y lo rompe ¿por qué? por la materialidad en que de ese estuche ese estuche ya se le fue todo el atamor se le fue todo el el plastificante lo que lo mantenía bueno yo quiero mostrarles que cuando las cosas no se guardan bien pues pasa esto es decir ahí hay muchas películas hay muchas cosas que están en malas condiciones que guardan esa es mucho de las experiencias que nosotros tenemos en América Latina y en otras partes del mundo no es exclusivo de América Latina las cinematecas en muchos de nuestros países surgieron de los cineclubes y los cineclubes recibían películas y las guardaban en la cabina de producción del cine y así sucesivamente y después pues en algún lugar y después alguien llegaba no pues así como te interesa tanto el cine pues a ver te regalo un proyector que yo ya no quiero saltar el proyector y después venía el exhibidor cuando nos enterábamos que un cine viejo estaba vendido estaba vendiéndose para hacer estacionamiento y íbamos y rescatábamos el proyector viejo un pedazo de patrimonio de patrimonio maquinario es una cosa bien importante para los bibliotecarios ¿cómo vamos a desarrollar catalogación para patrimonio maquinaria que no es igual que los objetos de museo que tenemos normas para describir objetos de museos nada más ¿cómo vamos a hacerlo para una máquina? ¿cómo vamos a describir un torno? bueno me interesa si describimos un torno podemos describir una empalmadora una enrolladora de película que es parte del patrimonio de estos materiales que son leídos por máquinas y para darles mantenimiento a estos materiales tenemos que tener los accesorios maquinarios para darles ese mantenimiento las enrolladoras bueno muy bien vamos a avanzar ¿qué pasa con el suelo? ¿qué son los discos de pasta? y trató de ser un cosa más enter más alcohol más alcanfor menos alcanfor shena maquilita depende de las sustancias y la lo pesado no pesado entonces todos queremos guardarlos si en una guarda de papel libre de ácido si tenemos que guardarnos sacarnos de su a los viniles por ejemplo o los vinilos pues hay que ponerles un sobre entreverado pero hay que manejarlos con tu porque puede ser que cuando estemos haciendo la guarda y no tengamos cuidado los rompamos yo guardo estas dos imágenes porque eran los materiales para entrenar a una chica que se iba a trabajar a la biblioteca nacional y entonces me dijeron hay que formar los cuadros y vamos a formar los cuadros entonces yo fui a una colonia portales a comprar en el diáquiz de cosas usadas no en estas cosas le dije no importa si los rompas nada más dime cuántos días pasaste sin romperlos cuántos días pasaron sin que tú los rompas con mucho cuidado y un diáquico agarró confianza y pasó la franerita más fuerte y le falló porque no salía la marcha pum le dije moraleja no hay que echarle tanta galleta tanta fuerza a esta cosa es débil aunque la veamos fuerte dura aunque la veamos está bien ustedes no vieran esa rotura diaria a ver tócalo quiero ir que hay todo lo que está en una cosa que no podemos leer nos dan ganas de conocer que tiene lo mismo que pasa con los lagarotitos que están encapsulados que están sellados y siempre hay alguien que va a ver si no tiene un billete un centenario guardado allá atrás o una moneda de no sé qué o el nombre así que los materiales de audio también tienen que ser son friables a la humedad se convierten y bueno pues miren cuántos de estos soportes ustedes identifican un cilindro de cera de edison ese cilindro es de vaquerita pero antes de que fuera de vaquerita edison lo hizo de cera y que la cera se parte con la humedad entonces pues dijo no pues es que la cera pues lo que necesitamos nosotros es un un surco por el que vaya pasando la agujita que lo lee el ferro captó y lo multiplique lo haga sonido después dice no esto es exactamente un LP pero en forma de rodillito de cilindro entonces tiene pero mire edison lo puso en un tubito paradito y tenía unos conitos adentro del embaje para que las paredes del del cilindro sonoro no pegaran con las paredes del empaque entonces quedaba flotando esas cosas son las que los conservadores nos ponemos a pensar a conocer y aquí tenemos una cinta de audio y está en un casete en un cartucho ese cartucho es bueno cuando hay condiciones secas pero ese cartucho es malo cuando hay humedad porque entonces se crea una cámara de envejecimiento acelerado atrapa humedad y crea hongos y los hombros van a ser comidos van a ser hongos los hongos van a comer al sustrato a la glutinante bueno esta es una cinta de carrete abierto que tiene hidrólisis la hidrólisis es la pérdida de la vértebra que está haciendo la columna la columna vertebral de el soporte es como si por la humedad a nosotros se nos desintegrara una vértebra entonces la sustituimos con aire entonces ya no caminamos entonces ya no tenemos fuerza para sostenernos es lo que pasa el agua se coloca en la vértebra que une una una cadena con otra cadena de nitrato de ser hongos lo que lo une es el grupo nitril en la química orgánica quien se acuerda de la química orgánica nadie no entonces cuando nosotros tenemos el grupo nitril que es el que está haciendo las veces de articulación pero sosteniendo la cadena viene el agua y el agua si sabe la fórmula del agua ¿no? ¿cuántos oxígenos tiene? ¿y cuántos hidrógenos? entonces si nosotros tenemos ácido nútrico que es un NH4 NH4 hasta radicales NH4 y si le ponemos una O del agua tenemos ácido lírico ¿sí? lo mismo que hizo al soporte lo destruye con agua y el ácido acético que tiene el luco acetil que tiene un AC O ¿de acuerdo? y tenemos un hidrógeno ¿no? el agua se lo ponemos AC OH ácido acético cuando ese ácido acético hace su función de destruir entonces ¿qué tenemos? agua que se evapora ácido acético que se evapora por eso olemos a vinagre los adorinos sobre negativos traten de no olerlo o traten de no oler eso un pañuelo deben traer no porque irrita la mucosa y el ácido lítrico se destruye en una moneda de plata imagínense que hace con su córnea ¿vale? eso es lo que pasa no hay ya una estructura en el en la cinta en estos plásticos se vuelven frágiles a tal grado que ya no pueden entrar a ser ya no pueden ser metidos en la máquina en el reproductor porque ese reproductor si ustedes han visto uno de estos reproductores esta es el Studer cuando jala el disco la bobina que recolenta a la cinta da un jalón y ese jalón es suficiente para el técnico que está ahí haciendo registro que está haciendo el inventario que está viendo que está oyendo si lo que dice el contenedor la cajita es lo que está dentro o sea lo que se llama espotear todos los técnicos de documentación audiovisual espotean indagan si lo que dice la cajita está adentro porque muchas veces no es así igual en la película cinematográfica tenemos que meterlo a la bobina a la rebobinadora y ver o a la moviola si somos ricos la moviola si no somos ricos pues a un gímetro bueno pero hay otros soportes por ejemplo los discos estos de las celestas eso es música grabada y la misma la humedad va a echar a perder los rollos de las pianuras cinco minutos para irnos no para hacer un periodo ah yo estaba asustado muy bien muy bien muchas gracias por recordarme alguna pregunta hasta acá nada más acabo con el sí esto es la degradación del nitrato de celulosa entonces metemos un rollo del nitrato de celulosa lo metemos en una lata la lata se cierra se coloca una encima de otra hay cierta presión cierta electricidad y se empieza a descomponer y empieza a ver no hay intercambio no hay ventilación y eso son ya no podemos hacer nada vale hay que enterrarlo hay que enterrarlo hay que buscar un lugar donde como es orgánico pues que se vayan a la tierra pero no tenemos que dárselo a los esponvelos porque los bomberos no se van a hacer qué hacer con él o en mi país o aquí que bueno que no hay ejército pero ahí después van los militares ¿qué van a hacer con eso? van a volar camión hay que enterrarlo bueno esta es la estos deterioros estos deterioros que son hermosísimos ¿qué va a hacer ese patrón artístico tractable esa gente? más que la naturaleza ¿no? y la orgullo ¿no? ¿cómo se ven esos deterioros? si ya cuando pasamos a la imagen a los contenidos pues vemos esto y eso no parece como gelatina no parece como el flan con caramelo ¿no? ¿no parece? ¿sí? bien déjeme ver ¿sí? ¿qué pasa con una placa flexible de fotografía en estado de acidez el soporte hace estas ampollas estas turbujas pero la emulsión está ahí el contenido está ahí entonces ahora sí tenemos que hacer restauración ahora tenemos que meter esa placa en propanol N es un disolvente agresivísimo cancerígeno y tratar de que con propanol N al en una solución de 98% propanol y 2% de agua entre por la gelatina acarneando o sea el cárner del propanol y disuelva una microcapa de nitrato esemigosa que está uniendo a la emulsión de gelatina con el soporte y la gelatina flote en la olla en la que nos estamos haciendo en el recipiente y salvemos la gelatina con el mar porque eso ya no podemos digitalizarlo digitalizaríamos esas mismas ampollas bueno esto se debe a un encogimiento del soporte los plásticos en estado de acidez se encogen hay un cambio dimensional por lo tanto hay histéresis es decir la gelatina no se estira igual o no se encoge igual que el soporte hay una pérdida de plano la queremos escanear porque generamos anillos de Newton en el escáner que tampoco y lo que tenemos es hidrólisis irreversible es decir una pérdida total de la estructura molecular de la Z12 eso es lo que es el momento no lo controlamos es decir mata los soportes y en que momento se dan cuenta que que vale la pena hacer ese proceso en el escenario ah mire ahí entramos a una cuestión curatorial a los bibliotecarios y los archivistas archivieros 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 archivistas bueno dice que hay que hacer valoración o valoración o valoración entonces estas valoraciones documentales tienen que estar hechas de manera conjunta para detectar dos cosas una el valor que tiene el contenido y otra cuánto nos va a costar un litro de propanol debe costar 55 70 dólares cuántos litros necesitamos cuántos negativos tenemos así si no tenemos el dinero y podemos encontrarnos otros más porque estos son muy poquitos son 5 o 7 entonces podemos congelarlos y esperar acumular más pero alguien tiene que acordarse que están congelados y que se acuerdan ¿sí? abrocha gracias gracias bueno creo que aquí podemos hacer el 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 descanso ¿sí? vamos sí no creo que sí sí bueno y la charla estaba preparada para finalizar ya ah bueno entonces sí entonces lo que podemos hacer nada más es mostrar algunas otras imágenes como como esta son diferentes sí una de diferentes reacciones que tienen los plásticos que son algunos acercamientos por ejemplo de muchísimas imágenes que están utilizadas supongo utilizadas para publicaciones esas cintas rojas son cintas de mascarillamiento para poder hacer la fotomecánica de una publicación eso nos va a llegar tarde o temprano don fernando sí disculpe para hacer una consulta sí aquí mi nombre es Vita Araya yo soy de la universidad nacional de la biblioteca de la universidad que pertenece a la residua que es el sistema de bibliotecas de la universidad nacional para un rato de investigación yo quisiera saber en caso de que las bibliotecas del sistema posean los focos y en el caso de los cds que es seguramente lo que más me voy a encontrar parte de los libros ¿no? de los ingresos estas fotografías que estén en papel ¿cuál es la mejor forma que ellos lo puedan tener este almacenados sabiendo que tenemos que crear la temperatura y la humedad otra parte de eso final bien es lo que hace el hombro ¿cómo evitar los efectos del hombro? eso es el final de la charla que es prácticamente dos cosas una es no almacene nada a más de 50% de la relativa que no absorba si puede 48% si puede 45% que bueno yo prefiero yo prefiero privilegiar el control de la humedad y mantener una temperatura de 20 grados pero siempre siempre estos parámetros estos aparatos no nos van a dar más abajo de 18 grados centígrados estos aparatos son baratos pero muy caros su mantenimiento solamente solamente los sistemas de agua helada que generan aire frío son los que son más caros al principio pero su mantenimiento es más barato si usted tiene un área destinada a guardar fotografías impresas compre entonces un filtro de carbón activado que limpie no de ozono de carbón activado con filtros de carbón activado que limpie el ambiente ¿de cuánto estamos hablando de 50 mil fotos de 35 mil fotos hay que contar para saber de qué tamaño es el dinosaurio si no hacemos registro no sabemos de cuánto es entonces ¿cuántas fotos tienen? son blanco y negro son color ah es que yo tengo negativos bueno pues van ahí a la cervecería Bavaria y les piden regalado un refrigerador para emplear cervezas y coger la luz no va a poner ahí una técnica para comprender no va a pasar nada si se va la luz no va a pasar nada mientras usted no lo haga a ver qué pasó y cuando usted tenga dinero y tiempo lo digitaliza pero antes lo limpia porque no hay que digitalizar huellas de polvo así y los huellas te apongan porque si ustedes proponen una tesis colectiva de varias disciplinas o sea la escuela química no sé qué entonces se puede contar cuál es el acervo de la universidad en materia fotográfica y después cuál es el patrimonio en manos del gobierno es una especie como de observatorio nosotros es lo que hacemos en el observatorio en el observatorio tenemos 67 archivos afiliados les damos un micrositio gratis que conmuevan su sepan sus generales cuánto tienen pero les dijimos ¿cuánto tienes? cuéntame bueno un aproximado por favor y autarme de eso nos contestan una encuesta porque nosotros tenemos que tener un objeto de estudio ustedes su objeto de estudio es totalmente directo no tienen que hacer un foto observatorio y una encuesta van y preguntan a ver qué tienen pero dígame la verdad cuánto tiene cuéntenos cuéntenos pero no van a contar usted tiene que llevar a un ejército de personas a un ejército no a unas personas para que cuente es la única manera usted sabe cuántas horas cuántos millones de horas de cintas de carrete abierto están esperando ser digitalizadas en el mundo cerca de 26 millones de horas y las digitalizaciones de audio son tiempo real y no le digo de video y de televisión pero tiene que ponerlo en una si usted no tiene condiciones climatológicas de humildad controladas no puede meter una funda de plástico tiene que poner una funda de papel aunque sea un papelito doblado aunque sea un papelito doblado ya ni siquiera un sobre o un sobre de cuatro solapas es un lujo porque desperdicia uno mucho papel pero un papelito en una caja de cartón libre de ácido si ustedes meten un plástico cualquier cosa que metan en un plástico en esta humedad que ustedes tienen aquí chao cámara de envejecimiento acelerado para diferencias fotografías ¿qué recomendaciones prácticas para mi tiana tiene que traficar esa huella sin miren si es una huella reciente se va a eliminar si es un material que ya fue hace mucho tiempo impreso con la marca dactilar de alguien no lo va a quitar nunca yo limpio por cavitación ultrasonica los joyeros tienen unas pilas ultrasonicas para limpiar las joyas y los relojes bueno usted utiliza esa pila puede comprar una pila chiquita y ahí coloca las fotos en algún rack de alguna de alguna forma las diapositivas yo las limpio esos carruseles que había yo corté con mi dremen el carrusel y lo meto a la pila pero que utilizo como agente limpiador tenemos que usar algo que no tenga agua que sea waterless en la ingeniería de fluidos cuando usted vea waterless es que no tiene agua y lo que no queremos bueno más bien lo que queremos es que no tenga agua que líquido no tiene agua el que utilizamos en las limpiadoras de películas cinematográficas no ve 7200 que lo fabrica presente podemos utilizar perclorretileno pero cuidado es cancerígeno tenemos que tener una campana de extracción y tener todas las precauciones podemos utilizar tetraploruro de carbono que es más cancerígeno bueno pero también podemos utilizar alcohol isopropil al 98% alcohol isopropil pero las pero cuidado las pilas ultrasonicas mientras las estamos trabajando generan calor no voy a hacer fondue y de repente boom entonces hay yo le puedo mandar una presentación de cómo se hace la cavitación o sea ultrasonido la señal ultrasonica yo soy solamente para porque no van a meter videos no van a meter cintas de audio porque es una señal de 60 kilohertz borran información entonces la cavitación consiste en que cuando usted está metiendo la señal al fluido la señal hace que la molécula del fluido explote en su material entonces es una tormenta de explosiones entonces tiene una mancha o grasa y es bombardeada y punto se deshace y cae en un metro como es más ligero este es un primo hermano del éter el 97200 la partícula se cae te va a fondo uy así usted hace cinco mil en una no 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 le puedo decir que haga cinco mil no tarde porque se marea etc los tiene usted como un lugar ventilado una mascarilla ahora si tiene usted esclavos de servicio social pues entonces no pero ese es un trabajo de un conservador que lo puede aprender alguien que tenga habilidades finas y que tenga una mente muy organizadita que no se desespere que tenga buena discusión que no tenga reuma que no pueda pararse trabajar parado que no se canse paciencia el alcohol esopropílico el alcohol esclavable a cierta temperatura entonces la calentación genera calor las máquinas de ultrasonica de limpieza tienen o no un dispositivo de calor tiene usted que apagar el calor pero va a calentarse entonces tiene usted que buscar pausarle o recambiar poner alcohol frío sacar el caliente pero es muy rápido es muy rápido usted tiene dos mil en una semana limpia dos mil tiras de negativos cinco mil diapositivos no hay es decir no hay infelizmente no podemos y es caro si ¿por qué? porque ¿pero quién no lo merece el patrimonio? es decir los secretarios de estado los ministros ¿y por qué se te ocurren esas cosas carísimas? para si pues de modo letras o regalamos las cosas ¿no? no había personas que en edad media regalaban a sus hijos que no los podían mantener igual estado regalando ¿no? no es verdad ven que no dejas bueno bueno a ver otra pregunta rapidita nada más con relación a eso que digo de las manchas de grasa don Fernando quiere decir que entonces no es que ya no hay grasa sino la huella la deposición de material ajeno a la foto ha hecho que reaccione ya no hay mancha hay una imagen la deposición de material ajeno a la fotografía ha comido la plata la ha oxidado y ha la ha eliminado entonces tú tienes estos aritos de la huella dactilar pero ya no hay mancha si ya que hay una imagen es un sello personal usuario si no es como como en la tintorería en seco ¿no? que usan el peor el chileno pero no te quitan la mancha sino que la distribuyen ¿qué creen que hacen? ¿quiénes creen que la ven? ¿cuál es el solvente más poderoso que hay? después de toda esta hora ¿cuántas horas? dos horas ¿cuál es el solvente más poderoso que hay? el agua es una molécula muy grande que se sienta pero si el agua hizo esos cristales que nos enseñó aquí la presente la presentación en el baño y tiene que denigarlo otra vez porque si no entran en estrés entran en conflicto las capas nosotros estamos hablando de capas micrométricas los surcos de un vinil de larga duración porque son microsurcos entonces ahora en una tarjeta como del señor en su cámara en un disco duro ¿qué tenemos? bimetales y que tiene ceros y unos pero eso también se va a oxidar el que decía los CDS o los mándenos a un disco duro ya la información es lo único que tiene perdido lo que aparezca mándenos a un disco duro pero el CD ya le impuso un formato que no sabemos exactamente cuál es porque es pre fabricado por el propietario nosotros no sabemos mucho de la industria fotográfica a partir de 1920 antes de 1920 antes de la primera guerra milián antes de que se acabara el siglo 19 de 1914 empezamos a dejar de saber de la industria fotográfica antes o sea de 1839 a mil 910 casi sabíamos todo cómo se hacían secretos industriales y por qué ahora no abre un archivo en XP nuestra preocupación es que abran archivos XP que abran archivos en Windows 10 en Windows 7 que siga abriendo esos softwares ese es el proyecto de memoria del mundo de Persis que persistan los manejadores de datos de las aplicaciones además de la condenada máquina porque lo más seguro es que estas cosas congeladas existan esa es la tendencia pero aquí las cosas congeladas acá pues las va a ver el escáner que haya mañana con nuestros ojos pero si no hay una tornamesa Lorenz de primera de altísima calidad o la cabeza de la grabadora Studer pues no la tocamos no la reproducimos y saben cuáles son las colecciones ahora más valiosas las que están en manos de los investigadores en las universidades esas son las colecciones pequeñas en audio caseras en diapositivas y por ellas hay que contar no solamente lo que tienen lo que el campus contiene no se imagina qué cantidad hay bueno faltaron dos partes más pero en el taller bueno muchas gracias al maestro Fernando Osorio yo creo que aquí podríamos seguir conversando sobre el tema pero bueno esta es la conferencia como les decía el maestro a partir de mañana estará impartiendo un taller de tres días un modelo de gestión y conservación sobre el patrimonio audiovisual eso va a ser en el instituto méxico todavía tenemos espacios disponibles si alguno de ustedes le interesa inscribirse y cualquier cosa lo pueden hacer aquí con los compañeros con Luglas o con Aixa que son los encargados de la logística de estas actividades a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos posteriormente como ustedes saben esta charla estará disponible en el canal youtube de nuestra escuela y ahí te traen acceso a esa información así como las fotografías que el profesor Jairo Guadano nos ha tomado durante toda esta conferencia don Fernando la escuela de bibliotecología le distingue con este reconocimiento y muchas gracias de la escuela de la escuela de los o la escuela Gracias por ver el video